Ahora, hoy estamos aquí para la exposición a tres importantes proyectos y en eso somos juiciosos avanzados, pero quiero hoy reiterar que el departamento de Colombia es el segundo departamento más pobre en ingresos corrientes de libre destinación en Colombia después de gobierno. Entonces no somos tan ricos presupuestalmente como nosotros hemos creído. Y ahí entonces tenemos un reto inmensamente mayor y por eso me he propuesto como gobernador reiterar y hacer creadudir al respecto. Los ingresos corrientes de libre destinación en la cobertación y lo que corresponde a los que hacemos uso directo son aproximadamente 27 mil millones en lo que tenemos proyectado. 17 mil 20 millones de pesos por cerveza. Cada mes estoy preguntando a la Secretaría de Hacienda cuánto ingresó, porque tengo claro que cada mes debe ingresar 1.400 millones de pesos mensuales para que de esa manera al 31 de diciembre podamos tener los 17 mil 20 millones de pesos y podamos de ahí pagar la nómina de nuestros 200 empleados y de todos los empleados que tenemos al rededor de la cobertación y de los entes desentralizados. Entonces debemos todos estar unidos y saber que el contrabando de cerveza interdepartamental es el que está haciendo daño a nuestras finanzas. Le hemos demostrado a Vaya que aproximadamente el 25% de las cervezas que impesa el departamento es el contrabando de los departamentos de Boyacá, Pizarra y Norte de Santander. Entonces todo empieza por cada uno de los ciudadanos que nosotros debemos denunciar, porque esto es un delito y atenta contra las finanzas del departamento. Y de esa manera pues no tenemos posibilidades de generar desarrollo. Viene un segundo impuesto, 4.400 millones de pesos de cigarrillo al año. Aproximadamente el 30% el centro del cigarrillo que entra al departamento es de contrabando. Necesitamos una vez más del apoyo de nuestras fuerzas militares, de policía y especialmente de la ciudadanía para que cualquier situación que evidencie en donde hay contrabando inmediatamente la puedan denunciar o la denuncie y de esa manera nosotros podemos actuar con nuestras autoridades. Y viene un impuesto, el de licores, ahí entra el whisky, el aguardiente amarillo que tanto hoy está de boda, el aguardiente antioqueño y los aperitivos y los vinos. Y lo que encontramos en la proyección limitada, muy limitada, de la misma gobernación, porque el presupuesto que ha formulado el año anterior, de 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, si un colombiano en promedio consume 2.2 litros de aguardiente y nosotros por una botella aguardiente recibiríamos en promedio 20.000 pesos, significa entonces que en el departamento de Arauca deberíamos estar consumiendo. Si estamos en el promedio nacional, seguro que a lo mejor estamos por encima del promedio nacional porque a los 1.000 y ayeros le gusta festejar con el aguardiente, serían 600.000 botellas, es decir que mínimamente deberían entrar 12.000 millones de pesos al departamento de Arauca solo por el gobierno. Entonces, también estamos estudiando toda la corrupción que hay alrededor del aguardiente. ¿Y qué encontramos? Pues que departamentos como Antioquia, con su marca aguardiente antioqueño, son los que reciben el impuesto y son los que cada vez se hacen más ricos y el departamento de Arauca cada vez se hace más pobres. Entonces, no tiene sentido. ¿Y qué ha pasado con los gobernantes? Se han dedicado y se han concentrado tal vez en esas regalías. Por eso en estos tiempos que no tenemos regalías, pues ahora sí el gran reto. Y tal vez vamos a tener que voltear una mirada hacia nuestras finanzas públicas departamentales que son las que verdaderamente generan sostenibilidad. Hoy con el alcalde en la charla que teníamos, ¿quién paga la energía de las instituciones educativas? ¿La paga la guarnación? ¿La paga la municipio? Pues encontrábamos que el municipio de Arauca, el cual fue alcalde, es el único que hoy tiene garantizadas las finanzas públicas municipales, porque se ha hecho un trabajo de trabajo. Y ahora el gran reto es hacerlo con el departamento de Arauca, pero hacerlo de manera responsable, de tal forma que no sea solo el imperio, pero que gracias a que le da apoyo el departamento y ojalá los demás municipios se contagien y logren avanzar para que sus finanzas públicas municipales le permitan una estabilidad a el desarrollo y así mismo que se pueda avanzar. Somos jóvenes porque queremos y todos somos responsables del gobernador y así mismo toda la ciudadanía. 1.400 millones de pesos por el impuesto de circulación de los vehículos. 80.000 vehículos circulan entre motos y carros en el departamento de Arauca. En promedio el vehículo paga un millón de pesos. ¿Cuánto podríamos recordar 80.000 millones de pesos? Eso daría fin a los problemas de la unidad de salud, daría fin a los problemas de insostenibilidad que hoy tiene el gobierno departamental para cumplir la vigilancia de las instituciones educativas, para cumplir el aseo, para cumplir el transporte escolar y de esa manera ser sostenibles y de esa manera poder generar más empleos. En la planta de personal de la gobernación de Arauca, que solo con 200 empleados, entre una gobernación de Cundinamarca tiene 12.000 empleados, y las funciones que le asigna al Estado son las mismas. Entonces, no voy en ningún momento a desistir de la idea de seguir cada vez comunicando más a la población, comunicando más a los medios para que despertemos y abramos los ojos y nos demos cuenta del por qué la pobreza en el departamento de Arauca y que todos tenemos la responsabilidad que somos capaces.